En la ciudad de Nueva York, Kazuo y su hermana se reúnen. Lady Deathstrike la ha fallado al atelier, no ha cumplido con su misión. Según Yuriko, esto es culpa de Kazuo, porque la pusieron en el mismo equipo que Deadpool. Sin embargo, Lord Deathstrike ha venido para contarle a su hermana que le van a dar una segunda oportunidad, pero esta vez la misión es más difícil. Debe matar al Dr. Octavius y a Deadpool, y debe hacerlo sola. Para Yuriko, esto es una bendición. Ella prefiere trabajar sola, y promete que en una semana va a tener la cabeza de Deadpool. Y hablando del mercenario, él despierta en el departamento de Valentine. Valentine le ha preparado desayuno y espera que no sea alérgico, porque es lo único que tenía en el refrigerador. A Deadpool no le importa, él ha comido cosas peores. Además, le gusta que Valentine trató de dibujarlo en el plato. No obstante, Deadpool tiene que preguntar algo. ¿Cuánto tiempo falta para que sus amigos del atelier vengan por él y rompan la puerta? Valentine responde que no. Normalmente vienen por las ventanas, pero no está esperando visita. Valentine quería tener un buen desayuno con Deadpool, los dos solos. Wade no lo comprende. ¿Por qué? Valentine responde que piensa que Deadpool es bonito, y el mercenario no puede creérselo. Es imposible. Valentine pregunta por qué. Según Deadpool, hay muchas razones para que no piensen en él como una persona bonita, sobre todo porque Valentine no lo ha visto sin máscara. Valentine responde que le preocupa más lo que está sucediendo con su hígado. Y es en este momento recién que Deadpool se percata. El simbionte ha querido escapar a través de su hígado, y cada vez está creciendo más y más. Valentine le pide que no se preocupe. Por esta razón pasó toda la noche creando un sedante para el simbionte. Esa es su habilidad genética, síntesis química. Cuando el sedante ingresa al sistema de Wade, el simbionte se duerme y deja de moverse. Wade le pregunta a Valentine si podría remover el simbionte, pero Valentine no lo sabe. Primero tiene que ver cómo es que funciona realmente, y lo mejor sería haciendo una prueba de campo. Paralelamente, Harrowere y Octavius están en un restaurante. La villana no comprende por qué el menú de un restaurante tiene que tener más de 17 páginas. Octavius no lo sabe. Fue ella quien escogió este restaurante. Harrowere responde que fue el primer lugar que vio una vez que salieron a la calle. Los vecinos de mesa piensan que este no es Octavius, y que es una persona haciendo cosplay. Además, sus tentáculos están molestándolos. Los clientes le piden por favor que tenga cuidado con estas cosas, pero cuando Octavius voltea, se dan cuenta de que es el verdadero Octavius. Uno de los hombres trata de golpear a Otto, pero es detenido por Harrowere, quien transforma su brazo en plantas. Luego los villanos por fin pueden sentarse a tomar y conversar. Octavius le pregunta a Harrowere cómo va a ser para que el simbionte regrese, y según la científica, ella ha puesto medidas de seguridad en el simbionte. Tiene un instinto natural que lo impulsa a buscar a Harrowere. Tardo o temprano va a regresar trayendo a Deadpool, si es que primero no emerge y termina devorándolo. De regreso con Deadpool y Valentine, ahora se encuentran en el zoológico. Valentine lo ha traído aquí para probar al simbionte en un ambiente real. Quiere ver cómo es que reacciona acerca de humanos y acerca de animales. Deadpool piensa que lo peor que puede pasar es que el simbionte se salga de control y se coma a los niños. Según Valentine, hay otra razón por la cual quería venir aquí, para tener una cita en el zoológico con Deadpool. Escuchar esta revelación es demasiado para el mercenario, no puede contener lo que siente por Valentine. Pero lo que a Valentine le preocupa es que Deadpool olvide que su mochila está llena de drogas, o específicamente sedantes. Le van a durar por algunas horas y van a evitar que el simbionte se despierte. La cita prosigue sin muchos predicamentos, a excepción de cuando pasan cerca de los flamencos. Por alguna razón el simbionte desea devorar a uno. Horas más tarde, parece que el simbionte ahora está mucho más tranquilo, especialmente porque Valentine lo ha estado controlando usando sus químicos. Quien no está tranquilo es Deadpool, quien todavía no procesa que Valentine lo haya llamado bonito. El mercenario le comenta a Valentine que no tiene idea de lo que lo hace sentir, pero parece que Valentine sí lo sabe. No muy lejos de allí, Otto y Harroer también están en el zoológico. A Harroer le gustan mucho las jirafas, aunque a Otto le parecen que están sobreestimadas. La villana tiene tanto aprecio por estos animales, que les da un pequeño regalo, algo que las va a hacer mucho más especiales. También en el zoológico se encuentra Yuriko. Ella está en la exhibición de insectos, y un sonido capta su atención. Los insectos han perdido el control, a tal punto de que empiezan a escapar de la exhibición. Para su mala suerte, Yuriko odia a los insectos. Volviendo con Deadpool, Valentine se ha pasado los últimos momentos conversando con el simbionte, y el mercenario ha empezado a sentirse celoso. Valentine le pregunta si realmente siente eso, pero Deadpool lo niega. Valentine quiere que Deadpool comprenda de que está hablando con el simbionte para poder comprenderlo mejor y luego removerlo. Aunque le parecería más beneficioso si ambos llegaran a un acuerdo, Deadpool cree que Valentine tiene razón y le pregunta al simbionte qué es lo que opina. El simbionte responde pidiendo un beso, pero Deadpool no va a caer tan bajo como para besar a la criatura que está viviendo en su hígado. No obstante, Deadpool lo ha malinterpretado. Lo que el simbionte le está pidiendo es que vaya a besar a Valentine. Y luego de esto, Wade piensa que quizás tener al simbionte no sea mala idea. Deadpool toma el rostro de Valentine y se acerca para darle un beso. Cuando de repente las jirafas mutantes atacan, Wade saca a Valentine del camino. Deadpool salita para combatir, y de la misma manera lo hace el simbionte. El mercenario se pone a trabajar cortando las cabezas de las jirafas, pero a pesar de esto, estas no se detienen. Wade sabe que Harroware está cerca y le pide que se muestre. Octavius y Harroware aparecen, y todo parece indicar que durante su visita al zoológico, han infectado a casi toda la población de animales, plantas e insectos. Muy bien muchachos, hemos llegado al final de este capítulo. Si les ha gustado el video, aquí les dejo dos recomendados. Y si les gusta el contenido, recuerden suscribirse. Además, si quieren ver más videos de nosotros, pueden visitarnos en Geekspedia. Pero por ahora, esto ha sido todo. Han estado viendo Naughty Freaky TV. Nos vemos en las páginas del próximo cómic. Nos vemos. ¡Gracias! Gracias.